FENAPI Hoy habremos de inaugurar formalmente en unos momentos en el Teatro del Pueblo la FENAPI 2014 la FENAPI que es la que nos da nuestra identidad la que tenemos la oportunidad de estar con nuestros amigos, con nuestra familia y con nuestros seres queridos gracias señores artesanos de Colotlán por hacer esta galería del piteado que estos portales de Colotlán luzcan hoy más bonitos que siempre por ver las obras de arte que hacen ustedes en lo que es un cuero y la fibra de un maguey donde aquí lo vemos ya con sus manos hechas una obra de arte muchas gracias señores artesanos para presenciar la revelación de este mural hecho con guita ahora vamos a pasar del micrófono a nuestro orgullo artesano Mario Montoya de la Rosa para que nos dé una explicación Buenas noches a todos este mural es una obra más del proyecto de la galería del piteado y aquí es que el licenciado presidente Jesús Navarro nos ha hecho el grandísimo favor de brindar apoyo para la realización del mismo de momento este mural lo vamos a titular con el nombre de Colotlán por los elementos que él contiene el cuadro bordado con pita sobre piel de bobina visto de frente al lado inferior derecho se muestra el busto del general Victoriano Huerta expresidente de la república mexicana y nacido en este municipio de Colotlán, Calixto al lado superior derecho la leyenda de la fundación de este municipio más arriba el monumento arquitectónico del templo de San Luis de Colotlán famoso por sus torres inconclusas o torres mochas como mucha gente le conoce al frente un águila real posada sobre una enredadera de tipo renacentista sobre la parte del oro del águila el escudo de armas de Colotlán al lado izquierdo inferior el monumento arquitectónico de la plaza de armas, los portales arriba del mismo floreo de reata y más arriba cola a caballo representaciones de otra de nuestras bellas tradiciones de la charrería todos estos motivos se encuentran dentro de un margen de greca de tipo romano y en cada una de sus cuatro esquinas un alacrán vigilante y el acecho motivos que anuncen al significado de Colotlán como lugar de alacrán asimismo todo lo antes mencionado es marcado en un cuadro de pino forrado con piel de cerdo invitado cumplimientos de alta calidad toda la obra expuesta presenta un alto grado de diseño y dificultad para su elaboración lo cual requiere de una nueva técnica y mucha experiencia para su construcción la arma artesanal de la obra es tal alto por tres metros de ancho el tiempo de elaboración 12 meses desde la 12 meses ponerse la luz directa del sol y solo se puede iluminar con luces que no generen carro atendiendo los cuidados recomendados hasta ahora puede durar cientos de años el nombre o la denominación de la capital mundial del Piteado muchas gracias gracias en seguida voy a pedirle al doctor Servando Cortol nos dé una breve semblanza sobre nuestro polémico personaje el general Victoriano Huerta muchas gracias bueno quiero decirles soy historiador llevo cerca de ocho años trabajando la figura de Victoriano Huerta he visitado archivos desde Ripulgo en Escocia hasta Lisboa en Portugal he visitado archivos en Buenos Aires y en muchos lugares de Estados Unidos así como bibliotecas y he buscado y tratado de entender a este personaje Victoriano Huerta que ha sido tan insultado durante la historia mexicana del siglo XX y XXI me parece que la obra del maestro Montaño es fundamental es fundamental en este primer paso que debe ser el de traer de Estados Unidos los restos de Huerta están enterrados en el caso de Texas yo he estado ahí y están en una lápida muy pequeña y es un gran personaje si Victoriano Huerta hubiera sido presidente que siempre quiso ser México sería otro y tuvimos a un gran patrota que tuvo un mayor enemigo y con el cual no tuvo pelea que era Woodrow Wilson Woodrow Wilson que era una persona extraordinariamente racista estaba en contra de de gente de plaza morena o de de la historia mexicana oficial a partir de Cristiano Carranza ha atacado mucho a Victoriano Huerta a a que no hizo por ejemplo la muerte de Madero nadie ha comprobado hasta este día que Huerta haya ordenado su asesinato y la otra cosa importante es que lo que realmente quería Carranza era demostrar que Huerta era peor que Castillo Díez para él ser el verdadero héroe del siglo XX o de la revolución entonces para mí soy muy contento que que se haya aparecido por primera vez y de manera oficial y se descante su figura porque también hay que rescatarlo para la historia de México que es lo que he estado trabajando y para la historia nacional tenemos a un héroe que es descomocido que es un héroe de Corotlán y ustedes deben hacer lo máximo porque se le conozca fuera de Corotlán y después de esto sigue al menos un gusto en algún lugar como siempre y ojalá que se anime el polio de Corotlán a traer los besos de Victoriano Huerta que ya ha descansado demasiado tiempo por el su país muchas gracias 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 por tu llamada doctor Victoria gracias